¿Qué tal mi gente? Bueno, estremecedor el vídeo que vamos a ver a continuación y es que parece ser que hubo una niña de 13 años que en su momento fue grabada normal, en una fiesta normal, de celebración con Diddy Combs. Entonces, entendemos que esta es la niña que luego al final fue violentada por él y la verdad que es totalmente lamentable esto que os estoy contando, quiero dejarlo claro y que ojalá se haga justicia ya no solo con esta niña, que evidentemente a día de hoy, porque de esto hace ya muchos años, ya es adulta, sino por ese trauma que ha tenido que pasar y que seguramente seguirá pasando a lo largo de los años. Así que si os parece os invito a suscribiros totalmente gratuito, a que presionéis un like y campanita para avisos importantes de vídeos y directos. Con respecto a esto, vamos allá y es que Diddy invitó a esa niña a la fiesta, una niña ilusionada por ser artista, que por supuesto se le quitaron las ganas y que se encontró al final, pues bueno, que violentada, ¿no? Es que ya sabe que hay palabras que no se pueden decir en YouTube. Vamos a ver esta nota de chisme no like y vamos a comentarla. En vídeo invita a una pequeña chiquita, una niña, a una de sus famosas fiestas. Y Shandy de Hong sigue dando mucho de qué hablar. Ahora su hijo Quincy lanza un reality show para aprovechar el momento y poder facturar o lo hace. Y además os digo una cosa, con respecto al hijo que va a sacar un documental, casualmente estaba grabado que salía su padre en ese documental y de forma póstuma, aunque no ha fallecido, pero bueno, ya me entendéis la palabra, de forma póstuma, porque ya evidentemente se sabe que eso está grabado de antes, cobra mayor fuerza y seguramente se le haga viral algo que a lo mejor no iba a ver nadie o casi nadie, porque este chico no lo conocía nadie hasta antes de lo que ha sucedido. Sí, el hijo de Diddy, nadie lo conocía realmente. Y ahora es verdad que, bueno, se va a ganar muchísimo dinero a consecuencia de ser el hijo de y a ser, por aparecer, por haber grabado Diddy antes de ser encarcelado en prisión. Hace para lavarle la imagen. Entérate aquí. Pero Elisa, más fuerte es ver a Diddy con una niña. Ay, no. Y lo vamos a poner, hicimos la prueba para que soporte la plataforma, pero mientras usted está viendo el video, por favor póngale like para que soporte lo que vamos a poner. Se supone que es la niña de 13 años que lo denunció, pero eso es muy cortita, la niña está ahí, no hay manipulación de video. Se ve más chiquita de 13 años. No es inteligencia artificial, es lo que os digo, se ve más chica, se ve más chica, pero es que además da igual, da igual, o sea, da igual, tenga 13, tenga 12, da igual. Es que sin consentimiento y siendo menor de edad no se puede hacer nada, es que no hay más. Incluso aunque fuera mayor de edad, que hay muchas que también Diddy con se ha sobrepasado, aunque tenga 18, eso no justifica que tengas que hacerle nada. Si no tienes consentimiento expreso y por supuesto está en sus cabales, si le han metido una pastillita en la copa, no vale, no vale, no vale. Una niña de 13 años bailando en las mansiones al lado de Diddy, no se impresione, pero por eso este tipo está en una pecera en Nueva York. Bueno, como sabéis, nosotros no podemos poner imágenes de otra índole, la imagen que hemos puesto es esa solamente, o sea, no vais a ver nada peor, porque ni yo quiero ni verla yo personalmente, o sea, no lo necesito, ¿no? ¿Por qué? ¿Eh? ¿Dijiste la palabra? Ah, vamos a verlo, por favor, no se impresiona. Esta es la traducción, evidentemente, de lo que le está preguntando, ¿no? Si quieres estar aquí toda la noche, ¿no? ¿Quieres venir a la fiesta toda la noche? Sí. Lo que le está diciendo es, ¿quieres ir a la fiesta? Y la niña, como ustedes ven, dice con su carita que sí. Vuelvan a poner la imagen para que vean la inocencia de esa niña. Y yo me pregunto también, ¿en qué momento una niña de 13 años se queda sola en una fiesta y no tiene un tutor, un papá, una mamá que la protege? Y le dice, no, 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 tú estás en la fiesta, pero estás con tu padre y con tu madre. Tú no te vas a ir con nadie a ningún sitio, a una habitación sola ni nada, ¿no? Que ahora está presentando la demanda. Pónganlo, por favor, de nuevo. ¿Quieres venir a la fiesta toda la noche? Vean nada más cómo se le ve su carita así emocionada. ¿Quieres venir a la fiesta toda la noche? ¿Quién acompañada? Porque todos se ven en aire blanco. Todos mayores. No, 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 qué cosas tan terribles. De esa misma edad es la que lo demandó, la demanda última que tuvo Didi, que se la llevó después de una MTV Awards a la mansión. Y dos famosos estaban viendo la situación en una habitación con Didi, y Didi era el que estaba llevando a cabo el acto, y los famosos opinaban bolleristamente. Es algo realmente impresionante. Oigan, comadres, pero vamos a continuar con la música de tensión, porque lo que les vamos a presentar en este caso de Didi, yo no creo que ya haya manera de que él vuelva a componer su vida, a pesar de sus 500... No, 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 da igual todo el dinero que tenga, 400, 500 millones de dólares, ya va a estar en la cárcel, ya no puede continuar amasando esa fortuna, porque esa fortuna tiene que ir, evidentemente, a ver, mantener las mansiones que tiene, tal, cual, los coches que van perdiendo valor, todo. Tres millones y medio creo que le costaba de dólares al año el mantenimiento del avión privado que tenía. Todo eso, si tú ya no tienes ese nivel de vida de ganar millones y millones de dólares al año, eso se le va a ir fumando poco a poco, ¿no? Más todas las personas que trabajaban en mantener la casa y demás. Pero eso es impresionante, ¿eh? ...tantos millones de dólares que tiene, todas estas demandas. Y hay que recordar que cuando los abogados hicieron la rueda de prensa, dijeron que había más de 3.347 personas que habían hablado que habían sufrido algún tipo de abuso. Ya son 129 las demandas que tiene nada más este despacho. Y todos los otros despachos que también van a salir con todas estas circunstancias. Quiero que ustedes escuchen bien esta situación, porque tiene el descaro el hijo de Didi, después de que fue a la audiencia los dos días, de anunciar que va a salir el reality show con su padre. Imagínense ustedes, aunque se dice que nada más hace una pareja. Eso no, que el hijo evidentemente va a aprovechar la coyuntura. El padre ahora mismo, por bueno o por malo, evidentemente por malo, está ahora mismo en la pomada para mal. Pero bueno, esto le va a servir para que se excebe el documental y lo vea la gente. Y va a hacer ahí muchísimo dinero, muchísimo dinero. Y va a saber aprovechar. Y no sé si va a haber una segunda parte o algo así, también con que el padre a lo mejor haya grabado y hayan dicho, bueno, vamos a intentar dejar todo lo que grabamos con Didi en dos partes para así lucrarnos más. Lucrarnos más. No sé si dio como para hacerlo en dos partes, pues seguramente. Didi, obviamente cuando estaba fuera de la cárcel, él lo está anunciando a lo alto y ancho. Esto es una estrategia seguramente de los abogados para lavarle la imagen. O este joven es un aprovechado que quiere hacer dinero. Adelante. El hijo de Didi Combs, Quincy Combs, aprovechan el momento para lavarle la imagen, haciéndolo ver como un padre bueno y abnegado. A ver, yo entiendo que los hijos lo quieran poner como inocente y como que no ha hecho nada, pero eso, a ver, yo entiendo, ¿no? A ver, que los hijos tendrán que proteger al padre. Yo esto sí lo entiendo. Reality, que su hijo en medio del escándalo está dispuesto a sacar. Muchos dicen que es por dinero. ¿O será para poder blanquear la situación? Mientras Shandy Combs sigue enfrentando serios problemas por tráfico y que no ha realizado desde la cárcel, su hijo Quincy Brown ha decidido que es el momento perfecto para lanzar su propio reality de televisión. Y esto será el próximo 27 de octubre, que promete llevarnos directamente a la vida privada de los Combs. A ver, evidentemente entiendo que esto va a ser un pepinazo. O sea, ustedes fijaron, primero, cosas grabadas con Didi Combs antes de estar en prisión. Si va a ser el día a día, entiendo que algún día grabarán como, o sea, nosotros nos gustaría saber, ¿no? Así es el morbo de la gente, nos gustaría saber qué se hablaba en ese vehículo mientras que iban al juicio. Me imagino que eso habrá sido grabado. Nos gustaría ver cómo visita a su padre hasta donde se pueda grabar. Evidentemente las leyes son las leyes y si entiendo que no, en muchas ocasiones se ha grabado, ¿no? En prisión una conversación entre dos personas, aunque sea mediante una mampara. Y oye, si se pide permiso me imagino que se lo darán para hacer una especie de documental y que podamos ver a Didi Combs interactuando con su hijo mediante un cristal o una valla. Eso sería la leche, las cosas como son. Queremos saber cosas sobre él, si va a pedir perdón, si reconoce algo, si le pide perdón al hijo por lo que están sufriendo por culpa de todo lo que ha hecho en estos años o si se mantiene como se ha mantenido ante la justicia, como que él es inocente de todos los cargos, ¿no? El tráiler ya salió y Didi Combs hará una aparición especial. Aunque está tras las rejas, este reality nos dará un vistazo de los lujos, vacaciones y las actividades familiares de los Combs justo en medio del caos legal que tiene su famoso padre. Pero ojo, no todos están aplaudiendo este hecho. O con el morbo de entrar a ver cómo viven. En redes sociales muchos fans han expresado el descontento diciendo que Quincy se está aprovechando de la desgracia de su padre para ganar. A ver, hay que decir y hay que decir la realidad. Esto ya estaba hecho desde antes. Estaba pensado desde antes, según he leído por ahí. ¿Vale? Independientemente de todo esto. Que por supuesto que con esta desgracia va a costearse la familia un salvaguarda porque todo el dinero prácticamente que tiene amasada la fortuna de unos 400 millones de dólares los va a tener que invertir en pagarle a todas esas víctimas para intentar aminorar la carga de año. Por supuesto, se va a quedar en cero. En cero como poco. O sea, se va a quedar sin nada. Con lo cual entiendo que la familia pues tiene que hacer dinero de algún modo. Yo mientras que no sea con el dolor ajeno, es decir, que hay alguien que le interesa la vida del hijo de Didi Combs y lo quiere seguir. Yo ahí poco puedo decir, ¿no? Ahora bien, si es para pisotear la imagen de esas personas que se ha dañado, evidentemente soy el primero que levantaría la mano, alzaría la voz para decir, oye, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Fama, fortuna y claro, dinero. Algunos comentarios lo critican por no entender bien la situación, mientras otros aseguran que toda esta jugada está orquestada por los abogados y la familia para suavizar la imagen de Didi Combs. Evidentemente van a intentar limpiar la imagen. Es un reality en el cual van a hablar mucho de Didi. Se van a basar en ello, seguramente. Van a enseñar, mira, esto me lo regaló mi padre cuando yo tenía 6 años, me hizo mucha ilusión, me lo hizo con sus manos, dedicó durante, es un ejemplo, eh, 17 tardes en hacerme esto, esta manualidad y me la dio y a mí me encantó y me regaló un no sé qué y me llevó al colegio y, en fin, va a intentar blanquear a Didi Combs, es lógico. Su juicio, el 27 de mayo del 2025, pero esto pudiese ser una estrategia del equipo de relaciones públicas de Didi Combs, para hacerlo ver como un buen padre, independientemente de las opiniones, está claro que este reality va a generar todo tipo de opiniones y rating. ¿Quién quiere estar en un reality ahí, con toda la caca que está saliendo, no? Es una locura. Bueno, pues esto que sería para ustedes, pónganos por favor, comadritas, aquí en el chat, si ustedes piensan que el joven se está aprovechando a los dos días, yo creo que la situación es tan fuerte, que esto es una estrategia y también... O sea, aquí, yo lo veo claro, blanqueamiento, primera cosa, y segunda cosa, yo creo que para ellos es más importante también, porque ya el padre, por más que lo blanqueen poco, van a cambiar de lo que vayan a decir los jueces, y segundo, que van a hacer mucha pasta, mucha pasta. Bien, hay que ver si van a empezar... Fijaros, de aquí hasta mayo, la cantidad de dinero que pueden generar. A poner imágenes actuales, yo creo que más bien va a ser del pasado, para hacerlo ver como una buena persona. ¿Usted qué piensa? Un lavado de imagen, pero también un riesgo, porque su hijo está de fiesta, mientras su papá no tuvo chance. Fíjense, mire que el CEO de Abercombri pudo pagar la fianza y Didi no. O sea, tan grave es lo de Didi que ya lo vamos a ver. Pero miren, fíjense que además... Le han negado la fianza, le han negado la fianza. O sea, poco puede hacer el hijo, ¿no? Tendrá que seguir viviendo, no se va a ir de fiesta el hijo. O Cristian, se la pasa de fiesta tirándole mujeres. Mientras que no haga las mismas cosas que el padre, que se vaya de fiesta, ¿no? Y que trabaje también. O sea, sigue incentivando el sexismo en la vida loca y también en la cosificación de la mujer en estas fiestas que él sigue... Sí, bueno, aquella foto de la mujer haciendo como de modelo, desnuda o semidesnuda, en una mesa donde comían el tentempié. Bueno, lamentable, ¿no? Como si la mujer fuera un objeto. Yo creo que es lo más lamentable que he comentado en años, ¿no? Realizando con la plata de Didi, con la plata de lo que ha logrado Didi de esta forma, porque también ha encontrado armas sin serial. Quiere decir que son armas ilegales, sustancias. Se le acusa de un montón de cosas. Cuando al hermano o él, no sé cuál de los dos, fue que estuvaban en un estudio y que eran tres personas, Didi, el hijo y la persona que salió baleada. O sea, ya de ahí ya no se supo nada. Horrible. Y este chico, Cristian, tiene causas, ¿eh? También está implicado. Vamos a verlo. Cristian Combs, el hijo de Didi, ha vuelto a ser el centro de atención y no precisamente... A ver, si el hijo de Didi también tiene causas por otro tipo de cosas, lo mismo digo, ¿no? La justicia que haga su trabajo y ojalá le caiga lo que le tenga que caer. O sea, si la justicia es justa y ha hecho cosas ilegales, nada más y nada menos le deseo que cumpla con lo que tiene que cumplir, ¿no? Con la deuda pendiente que tiene con la sociedad, ¿no? ...por apoyar a su papá. Solo dos días después de acompañar a Didi en la corte por los serios cargos que enfrenta, Cristian fue captado de fiesta con su novia, la modelo Raven Tracy. Y no crean que fue una salida tranquila, al contrario. En un video que circula por Instagram, se le ve disfrutando a lo grande en un club, echándose unos... tragos. Y hasta dándole un shot a la novia directamente en la boca. Fiesta total. Y el papá, preso. Porque, señores, este fiestón se armó el 13 de octubre, solo dos días después de que Cristian, junto a cinco de sus hermanos, asistiera a la audiencia de su padre en Manhattan. Pero es que, a ver si me entendéis. Los hijos entienden la fiesta como algo normal, ¿vale? Para nosotros a lo mejor ir de fiesta es algo que hacemos de vez en cuando, si sois jóvenes o no tan jóvenes, o estáis solteros, o os gusta mucho la fiesta, independientemente de la edad que tengáis, entiendo que vais los fines de semana. Y este tipo de personas que tienen todo el dinero del mundo, todo el tiempo del mundo, y que tienen trabajos de marketing y poco más, pues da igual que sea lunes, que sea martes, que sea sábado, domingo, da igual o viernes. Porque, si hoy se encarta ir de fiestas, vamos de fiesta porque el día que no va de fiesta es como que le falta algo. Y como es lo que han mamado desde pequeño, fiestas, fiestas y más fiestas, pues da igual que el padre esté aquí, allí, encerrado, que lo estén pasando mal. Es que ellos entienden que la vida con la fiesta, es que no hay otra. Se estableció la fecha del juicio de Didi Combs para el 5 de mayo del 2025, mientras el ex de Jennifer López enfrenta acusaciones por tráfico sexual y crimen organizado, su hijo parece que no le da mucha importancia al tema, y sigue disfrutando de la vida nocturna, cantando, bailando y pasándola de lujo. Es lo que le ha enseñado el padre, ya os digo. Además, dicen que también es rapero, no perdió la oportunidad de presumir a Raven, declarando que tiene a la chica más dura. Del mundo, todo parece que la familia Combs seguirá en el ojo del huracán. Estos jóvenes son unos delincuentes, comadres, acuérdense que uno de ellos, de los hermanos, ya ven, uno tiene 33, el otro tiene 30, fue acusado por una sobrecargo de un yate, de haber sido abusada. Y el otro en el escándalo de quién le disparó, Didi. Es que no me extraña. O él a la persona. Es que no me extraña, vamos a ver, que sean personas delincuentes, corruptas, que hayan hecho el mal. No me extraña, es que son hijos de Didi, que es que lo que estamos viendo de Didi, cualquier cosa que tú me digas de un robo, de un avión, que me lo creo todo. Es que cuando un niño, una niña, mamá desde pequeño, eso, por desgracia, es lo que hay. Si desde pequeño tú le enseñas a que haga el bien, a que estudie, a que sea respetuoso, trabajador, lo lógico es que te salga bien lo que hay, ¿no? En fin, mi gente, hasta aquí os puedo contar. Estaré al tanto de cualquier novedad de última hora. Nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!